Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Presente y oculto en el pan Tu presencia es real Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Presente y oculto en el pan Presente y oculto en el pan Tu presencia es real Te adoramos Jesús 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 Te adoramos Jesús